En estos campos donde ahora se cultivan algunos productos de exportación, pero también donde existen miles de hectáreas de tierras áridas, se alista a florecer uno de los más importantes proyectos agroexportadores del norte peruano. El proyecto especial Chinecas es una mega obra de irrigación agrícola anhelada por años, que ahora gracias a un convenio suscrito entre Proinversión y el gobierno regional de Ancash permitirá darle viabilidad, empezando por la selección y contratación de la empresa consultora que se encargará de la elaboración de los estudios de preinversión. Es justamente poner el punto de inicio ya de un proyecto tan especial que nos permita desarrollar no solamente la parte agroindustrial, sino también el potencial que podemos en la capacitación al agricultor. El proyecto especial Chinecas tiene como objetivos la mejora de los sistemas de riego, la expansión de la zona agrícola en los valles de Santa Lacramarca, Nepeña, Casma y Sechín, así como la provisión de agua para consumo doméstico e industrial a los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote. La ejecución de este proyecto permitirá la incorporación de 26.000 hectáreas de tierras nuevas para uso agrícola y el mejoramiento de otras 33.000. Estoy contento de poner la palestra nacional Chinecas y encargar como Proinversión para todo el proyecto. Creo que hay que dejarlo en buenas manos y garantizar un buen estudio de preinversión y expediente técnico. Después buscar su financiamiento. Actualmente en el campamento Tancay Medio en Nuevo Chimbote, el proyecto Chinecas realiza la producción in vitro de distintos cultivos alternativos, uno de ellos la pitahaya, un fruto de alta demanda internacional y resistente a plagas. En el laboratorio de biotecnología que tiene ya más de 10 años operativo, venimos desarrollando nosotros cultivos in vitro con dos fines, preservar la especie, poder producir grandes cantidades en espacios cerrados. Tenemos pitahaya, stevia, ornamentales, puya raimondi también que es una de las especies que está con fines de preservación. Además de los plantines de pitahaya, insulina, entre otros que se reproducen en este bioguerto, también hay cultivos que se siembran de manera tradicional. Es ideal en estos valles para la palta y mango, es un clima perfecto para las plantaciones y también para la pitahaya. Tenemos la lombricultura, es un abondo orgánico tanto para la siembra y como para los almacios. Esto es solo un ejemplo del potencial agrícola del proyecto especial Chinecas donde se ha previsto una inversión aproximada de 400 millones de dólares. Y en marcha Chinecas beneficiará a productores y exportadores agroindustriales, a distintas poblaciones gracias al agua potable y a productores agrícolas menores. En verdad a veces nos sentimos un poco celosos de lo que vemos nosotros en el vecino Chavimochi. Tenemos 130 mil hectáreas solamente hasta acá, pero si nosotros contamos hasta Guarme, que es el pedido del estudio de preinversión, estaríamos hablando de cerca de 200 mil hectáreas que nosotros podríamos trabajar. La renovada infraestructura del proyecto Chinecas y las mejoras en las obras ya existentes posibilitarán la disponibilidad de agua durante todo el año. Esto permitirá que el enfoque del proyecto se dirija hacia una agricultura moderna con un alto potencial para exportación, en condiciones comparables al exitoso proyecto Chavimochi, el cual también se abastece de agua del río Santa.